Bienvenidos al módulo 1, imágenes y tablas. En esta primera unidad vamos a enriquecer nuestros conocimientos en presentaciones con PowerPoint, incorporando fotografías o imágenes que apoyen la explicación con material más visual. PowerPoint incorpora herramientas que facilitan su sección, retoques y ajustes. También veremos cómo crear una presentación a partir de una serie de fotografías. De esta forma podremos agruparlas en un árbol de fotografías que podemos compartir fácilmente a través de Internet. Haremos uso de las tablas en una dispositiva. Además de insertar gráficos en las dispositivas, gráficos e imágenes, también podemos insertar las tablas, que nos permiten organizar mejor la información. Las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Para el desarrollo de la actividad, se les pide elaborar una presentación insertando imágenes y tablas que nos permitirá reforzar lo aprendido en el módulo. Será enviado por la plataforma virtual. Tener presente este punto ya que solo será calificado al ser enviado por la plataforma. Tendremos un foro de debate en el cual espero la participación de todos, propiciando el debate con sus compañeros. Éxitos a todos en este primer inicio y aprovechar al máximo esta semana del momento. ¡Gracias! ¡Gracias!